Buenas tardes amigos, hoy estamos en el centro de San Cristóbal, viaducto viejo, así que significa la vieja vieja. Hoy no estamos solos, estamos con Yasser. Yasser, ¿cómo estás? Hola amigos, muy bien aquí, feliz de mostrarte la ciudad y la otra cara de San Cristóbal desde el viaducto nuevo en el centro de la ciudad. Sí, viaducto viejo, viaducto viejo. Allá está el viaducto nuevo, so this is like the old bridge. Yasser is a youtuber in San Cristóbal. ¿Cuándo regresaste a Venezuela? Llegué a Venezuela hace un mes aproximadamente, vivo en México, específicamente en la ciudad de Tampico. So he lives in Tampico, he arrived in Venezuela one month ago to visit his family because his family still lives in San Cristóbal. So yeah, on the border with Colombia. And today we are not going to show you the city center of San Cristóbal, but we are going to the barrio. ¿Cómo se llama este barrio? Aquí abajo tenemos lo que es el 8 de diciembre, 23 de enero y Guzmán Blanco. Pudiéramos decir que son los barrios más peligrosos de toda la ciudad. Es muy peligroso, so it's really dangerous to go there. I will show you. ¿Cuántas personas viven abajo de este puente? Pudiéramos hablar, no sé, tal vez algunas diez mil personas aproximadamente. Y es que los espacios más reducidos están debajo del puente. Aquí podemos observar que son casas grandes, incluso edificaciones bastante grandes como edificios y colegios. Pero la aglomeración más importante está justamente debajo de nuestros pies y ahorita te llevaría a ese lugar. Sí, así que vamos a visitar este barrio. Es casi la noche, el sol está subiendo. Así que no es el mejor momento para visitar este barrio, pero como pueden ver, hay mucha gente viviendo allí en la calle. Y ahora vamos a ir al barrio. Así que nos vemos en el barrio. Vamos a el 8 de diciembre, 23 de enero y Guzmán Blanco. Vamos. Y por cuántos años vives en México? Tengo dos años y medio viviendo en México y ha sido una experiencia gratificante poder pisar tierras aztecas. Si te gusta mucho México. Amo México y si no conoces México te invito a que conozcas ese país porque es completamente maravilloso. Sí, me gusta mucho México. Tú conoces México, ¿verdad? Sí, estuve en México por, pienso que dos semanas. Pero cuando estoy en México voy a Tampico. Guau, tienes que ir a Tampico, te quedas en mi casa y nos vamos a recorrer toda la República Mexicana. Bueno, bueno. Este es el carro de Yosser. Es un Opel, ¿sí? Es un Corsa Speed. Pero Chevrolet. Ajá, Chevrolet. Ah, si tú cambiaste el letrero, la marca. No, aquí es este. Corsa Speed es de la Chevrolet. De hecho, en México también tiene otro nombre. Ah, ok, claro. Pero sí, vamos en el carro. Y aquí las sobrinas, ¿sí? Sí, sí. Con los niños. Y ellos van a nos acompañar en el barrio. Ellos van a ver el carro. Porque en el barrio encontrarás muchos malandritos. Y queremos manejar a casa después, ¿sí? Claro que sí, claro que sí. Tú sabes manejar perfecto. Yo? Sí. Sí, yo puedo. Bueno, tú vas a manejar ahorita, pero vas a hacer una promesa. Si te chocas en el carro, me compras uno nuevo. Sí. Ok, bueno, bueno. Hola, amigos. Hey. West 4 2. ¿Cómo estás? Bien. Me contaron las descapaces. No me lo bendiga, jefe. Chau. Chau. So we were walking in the city center of San Cristobal before I started this video. And then we met those guys. Maybe I will also put that clip in the video. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tienes? Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Holanda. ¿Qué vendes? Aquí estamos vendiendo manzanas, peras. Tenemos melón, aguacate, piña. Ah, sí. Solo frutas. Frutas. También traemos verduras, pero en otras oportunidades. Ah, claro. Mira, aquí hay plátano. Llegate. Muy grande. Lechosa para la moza. Melón para el varón. Piña para la niña. Ah, tú eres vendedor muy buena. I put my sticker of my YouTube channel on there like shops. Really friendly guys. But yeah, this is the center of San Cristobal. ¿Qué es eso? Pipi en la calle. Pipi en la calle. Muy común aquí. Así es. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta hashtag Pipi en la calle. ¿Y cuál es tu nombre? Oriana. Rodila. Oriana. Oriana. ¿Y tú? Gabriela. Gabriela y los pequeñitos aquí en el carro. Eso es el barrio, ¿sí? Blancarada. Estamos a punto de ingresar al barrio. Vamos a buscar una calle alternativa para poder ingresar. Y bueno, a disfrutar de esta adrenalina. De esta adrenalina. Allá hay un río. Ajá. Ah, qué bueno. ¿Qué es eso? Sí. Así que vamos a parcar el carro en algún lugar. Y luego vamos a explorar el barrio. No hay mucha gente en las calles. Algunos restaurantes. Algunos barrios. Daniel, pero no lo traigo bien. Bueno, esta es la primera vez que yo ingreso para acá. Eh, la verdad no me conozco las calles. Pero por grabar este video para ustedes, estamos ingresando a este lugar. Y bueno, un poquito de nervios, un poquito, eh, tal vez con emociones encontradas. Tenemos el corazón a mil. Pero bueno, esto lo traemos. Así que suscríbete a este canal. Para que sigas disfrutando de estas grandiosas aventuras. So yeah, this is like the bridge where we were standing on. And we are now entering the barrio. So it's like underneath the bridge. And there we are going to find the parking spot. To go into the back streets of the barrio. So we just arrived in the barrio 8 de diciembre. And we are parking the car underneath the bridge. We were standing on that bridge. Y ahora estamos con la gente de barrio. Y puedes decir algo sobre este lugar. ¿Cómo es la vida aquí? Bueno, nosotros somos una comunidad muy humilde. De verdad, todos unidos. Una comunidad que pues también es... Hay personas muy necesitadas en esta comunidad de niños. Y de verdad pues nosotros siempre solicitamos aquí. En esta comunidad de deportes. Para los niños, creatividades. Hay mucha falta de economía, trabajo y todo. Este... Aquí en el 8 de diciembre hay una parte que es Barrio Táchira. Ahí es donde hay más extremas pobrezas. Más pobreza. Más pobreza en esta comunidad aquí para allá. Son ranchitos. Personas de tercera edad. Niños y todo. Pero nosotros siempre flamencamos con esta comunidad aquí. Para poder ayudarnos entre vecinos y con otros. Y pues bueno, yo tengo 41 años yendo aquí en mi barrio. Y hemos podido superar las buenas y las malas todos unidos. Pero bueno, gracias a Dios pues esto ha sido un barrio de bendición. Porque bueno, Dios siempre ha estado con nosotros. Así que como puedes ver, las personas vivan bastante... Estas casas están muy... No muy bonitas, ¿sí? Estas eran casas de luz. Estas eran plantas viejas. Estas eran plantas viejas. Estas eran plantas viejas. Estas eran plantas viejas. Estas eran plantas viejas hace muchos años. Planta eléctrica. Ah. Pero aquí ahora no. Después invadieron y hicieron... Habitado. Hola señores. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Tú vives aquí en este barrio? Ah, sí. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Puedes decir? ¿Cómo? Normal. Normal. ¿Y eso es de qué club? Ecuador. Ecuador. No, yo no soy Ecuador. Pero es la camisa de Ecuador. Ah, sí. Ah, sí. Esta ha sido remodelada también por unos jóvenes también que estaban en Estados Unidos y nos prestaron la ayuda también para arreglar la cancha. Este, nos han dado mercaditos, cosas para los niños en Navidad, todo eso. Pero ahorita, de verdad, pues la situación está muy económica. Falla la comida. Falla la comida. Falla la comida. Difícil. Sí, es muy difícil. Por ejemplo, usted no me va a estar preguntando porque ella es mi hija mayor. Y ella tiene cuatro hijos. Hoy ya la tengo enferma. El problema es el cervical. No tengo como hacer anatomorapía. No tengo para medicina. Este, yo no recibo recursos de nada porque nosotros hacemos, todo lo que hacemos es honores. Pero, ¿cuánto ganas al mes? Yo no gano ni medio. Ella trabaja en una escuela, pero nada más haciendo comida para los niños. ¿Cuánto tienes en un mes para comprar, para ir de compras los, la comida? Le dan 130. Y entonces, de verdad que eso es lo que más me preocupa. Pero, ¿cómo puedes vivir por 130 bolívares mensuales? Eso no, eso no alcanza para nada. Porque un paquete de harina pan es un dólar. Así que, con lo que ella tiene por mes, puedes comprar cuatro a cinco packs de harina pan. Es como el producto. Lo que yo voy a poner en el video. Pero, es como el producto que usas para hacer arepas. Ah, casi. Así que, esto era como una planta electriciana. Y ahora hay gente dentro de esta planta electriciana. Dentro de esta casa, dentro de esta casa. Y ahora es una casa. Porque, ya, no hay mucha casa para los niños. Y, cuando no tienes dinero, tienes que encontrar un lugar para vivir. Así que, es por eso la gente decidió vivir en esta casa. Tal vez, podemos ver si podemos encontrar las personas que vivan aquí. Así que, esta es la casa en la que ella vive. Y, ¿cómo usas la luz? Pues, bueno, por las situaciones económicas. Porque vivimos aquí, de verdad, bajo la gracia de Dios. Prendemos aquí la luz así, por los momentos. Y seguro. Y aquí tienes gato también. Mi mamita, ya mi mamita me murió. Ah, es tu mamá. La violé aquí. Hace ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Y, so, this was her mother. She died, like, eight months ago. Ah, de baño. Eight months ago. Ah, sí, bueno, bueno. Y... Ok, no. Ah, qué bueno. Ok, so, it's really dark here. I go to the toilet quickly. And then we are going to continue the journey through the barrio. So, let's see if I can find the whole of the toilet. Because it's really dark here. And this is the bridge you can cross to the other part of the barrio. And as you can see there are a lot of people living there on this hill underneath the bridge. And this is, like, the river. Sistema de alerta comunitario. So, what you see in, like, those barrios is that the people really live in a community. So, those communities are really helping each other to be able to live, yeah, in the barrios and in Venezuela. So, that's really good. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿No quieres estar en nuestro video? So, those girls were walking behind me because I was filming there. Hola. But yeah, the people really live in communities. Everyone helps each other. Everyone knows each other. And that's also the thing. When you go to a barrio, yeah, people see that you don't live in the barrio. That you are not part of the community. So, when you go to those places, yeah, try to find people who can guide you. Because that's much safer. And then you can also enjoy those parts of countries. Because in those parts, a lot of nice people live here. And it would be not good to not show this, of course. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedes cantar? ¿Estás cantante? No. El otro hermano. Ah, sí, pero tú no puedes cantar. No. Ah, ok. Tú solo tienes la guitarra. Sí, sí. Ah, claro, ok. Mucho gusto. El comparte aquella casita que está aquí cae. ¿Tú vives allá? Ah, sí, es muy lejos. Siempre. Ahí nosotros hicimos un templo. ¿Hay un templo? Ajá, de cristianos. ¿Qué es eso? ¿Por basura o qué? Sí, basurero. Aquí es donde se pone basura. ¿La gente pone en el río? Sí, pero a veces lo lanzan para... Ah, tú puedes abrir... Sí. No, a veces lo tienen bloqueado. A veces lanzan aquí, pero a veces... ...lanchan la contaminación abajo en el quebrado. Ah, cuando tienes basura, tú puedes poner en el río aquí. Sí, claro. Sí. No bueno para el ambiente. No. Pero es solo la solución. Eso es lo que nos está contaminando a nivel mundial. Sí, claro. It doesn't really matter that they do it here. Because everyone in the world is trashing the nature. So we are out of the barrio. We are passing by the church of Yasser. And we are on our way to another barrio. Because we are going to visit more barrios tonight. Pues chicos, esta es mi iglesia. Un lugar donde te sentirás en familia. Y quiero que Roger conozca un poquito de la fe de nosotros también acá. dentro de un barrio en San Cristóbal, Venezuela. Sí, bueno. Mucho gusto. Hola. ¿Y eso es católica o protestante? No, esta es una iglesia protestante. Protestante. Sí, son cristianos evangélicos. Ah, qué bueno. Y siempre hay gente aquí. Siempre hay gente. Y aquí, pues, hay un grupo de personas que están ensayando para los cultos. Se los voy a presentar en este momento. ¿Qué significa fe? Fe es la fe que nosotros tenemos cuando nosotros confiamos en algo. Cuando tú estás pasando por una situación difícil, dice la Biblia que tú pones tu fe para que Dios te conceda tu milagro, tu petición. Y dice que nosotros debemos creer. Fe es creer que algo va a suceder. Ah, claro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Los niños de la iglesia. vidés, maravilloso, LIBLIA, como District de séptimo, en todo recorrido, como� электr asiático. LuB Area, ¡Llamamos Venezuela! Y no es el momento perfecto para caminar en un barrio No es el momento perfecto para caminar en un barrio, pero lo vamos a hacer, ¿sabe? Porque los venezolanos y los holandeses nos adentramos donde la gente le da miedo Ok, so we are now going back to the house of Yasser, because my dog walked away So we are now going to go back to his house to try to find the dog Because he ran away really bad So, yeah, hopefully we can find little Chimo We finally arrived back at the house of Yasser And I was asking those people, the neighbors of Yasser, if they saw the dog, if they saw Chimo Y ellos encontraron Chimo Ah, bueno, es su nombre No, ya está acá aquí Muchas gracias, muchas gracias Yo tenía como mi corazón No, no, él estaba aquí, estaba aquí jugando con los niños Ah, jugando con los niños, ok, bueno Las salvadoras de este video son la vecina Marlene Mucho gusto Aparece ahora Daniel Yo voy a chequear donde está mi perito Chimo Mira, se soltó la cadena de mi collar Se soltó la cadena de mi collar Se soltó la cadena de mi collar Timo So Timo was on the streets in the barrio Ah, Timo Hey, younga Yeah 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 Oh, he's so happy to see me Eso es la madre, mucho gusto ¿Cómo te llamas? María, ¿sí? María. Y eso es la casa de Yasser, de televisión, perito y vamos a esperar por Yasser y después de eso voy a mostrarles dónde vive Yasser. No, tu necesitas estar en casa. Bueno, pues casi perdemos a Chimú, pero gracias a los vecinos volvimos a encontrar a Chimú, así que Chimú sigue estando acá. Y miren chicos, este es el Chimú de acá y este es el Chimú de Roger. Chimú está soñando de las首先es, el Chimú está tan preocupado de las largas. Sí. Así que esto es lo que llevo acá, porque vamos a comprar Hayacas. Hayacas es un plato muy típico, ¿sí? Así es, es un plato típico venezolano. Y se come mayormente en diciembre, es la gloria envuelta en hoja de plátano. ¿Y tú haces los ayacas? Mi mamá. Ah, tu mamá. La que rescató el perro, ¿vio? Muchas gracias para hacer. ¿Cuánto cuesta? A 5 mil pesos colombianos cada ayaca. Y ahorita la vamos a probar. Hola. So we are now going to check what we are going to eat tonight. And the mother of Yasser is like a master chef in local dishes. And I already see some arepas. ¿Pero qué estás haciendo? Estamos picando pan, pan salado. Pan salado. Para ponerle al caldo. Una piscandina lleva juguito, pan, leche, huevos y papa. ¿Qué es juguito? Eh, caldo de pollo deshidratado. Oh, this will be a really good, it's going to be a really good dinner, I think. Uh, so let's wait till they prepared everything and then we are going to enjoy the dinner. Piscandina, hayaca, arepas, huasacaca salsa. And then we are going to the barrio. But the issue is that it's muy oscuro ahora. Sí, está muy oscuro. Pero tenemos la lucecita. Sí, tenemos luz. Uh, but Pueblo Arecho is like they're in the dark. Um, so yeah, let's wait for the dinner, eat something, and then we are going to Pueblo Arecho. Oye, no hay más arepas, ¿no? No, ya está. Voy a pagarlas. So the food has arrived. De, ¿qué? Caldo de papa o pisca andina. Caldo de papa pisca andina. So those are like two namings for this, yeah, this dish. Uh, arepita con, uh, con qué, mantequilla y mortadella, hayaca y huasacaca con aguacate. So let's try the Pizca, oh, and cafecito, pero with a lot of, uh, like milk. It's almost no coffee, and that's how they drink it here, but yeah, I like it. But let's try the Pizca andina. It's a soup with, like, potatoes, egg. ¿Qué más? Pan. ¿Qué es este vegetal? Cilantro. Cilantro. Ok. Este es mejor. Puedo ponerle café ahí. Que no es que no es que no es que no. Ya sé. ¿Sí, muy buena. Tengo mucha hambre también. Tienes mucha hambre. Tienes mucha hambre. Oh, muy buena. Así que estamos terminados con la cena y ahora vamos a Pueblo Arecho. con la familia. Así, estamos con mi familia conociendo este lugar que hoy se le ha cambiado el nombre. Roger hoy se llama Pueblo Contento. Así que bueno, vamos a finalizar el video en este lugar. ¿Y por qué este lugar se llama Pueblo Arecho? Bueno, se le conocía de esa manera porque había muchos enfrentamientos, peleas entre los vecinos, mucha tomadera. Llegaron a ver enfrentamientos de bala, balaceras, pistolas y llegaron a ver incluso personas que perdieron la vida acá, pero hoy en día... ¿Perdieron aquí? La vida. Sí, muertos. Pero hoy en día ha cambiado mucho y de hecho toda esta parte que puedes ver acá hace unos años fue una invasión y habían eran ranchos de lata. Hoy en día como pueden observar son casas muy bonitas y todas bien pintadas porque el pueblo ha tratado de que esto se vea mejor. Sí, eso es mejor, no es peligroso de walk aquí. Así que esta es como una señora que vive en Pueblo Contento. ¿Eso es Pueblo Contento, sí? ¿Eso es Pueblo Contento, sí? Eso es Pueblo Contento. No, Pueblo Contento. ¿Cómo? Pueblo Contento, aquí. Ok, so that lady didn't really understand me because she has problems with her ear. But I think she lives here for a really long time and she experienced the real Pueblo Arecho in the past. So here are some murals. Crea en ti y todo será posible, sí. When you believe in yourself, everything is possible. So we are now walking back to the house of Yasser y nos encontramos una Cubana. Hola, mucho gusto, un placer. Roger. La cubana más venezolana que puedes conseguir, Roger, te la presento. Primera cubana que yo conocí. Es la primera cubana que conoces? Wow. Roger es de Holanda. Sí. ¿Y qué ciudad en Cuba? Ah. ¿Qué ciudad en Cuba? ¿Qué ciudad en Cuba? La ciudad de La Habana, de La Habana, de La Habana. De La Habana. Ah, sí. ¿Por qué estás aquí en Venezuela? Yo vine en el año 96, casada, tengo tres hijos y me quedé en Venezuela. Ah, sí, pero hace mucho tiempo que estás aquí. Era mi segunda patria, la mitad de mi vida. Uy, qué rico que estás aquí. Venezuela es muy linda, muy hermosa. Tiene muchas cosas lindas. Sí. Humildemente, pero aquí estamos. Hay muchas cosas hermosas que veo. Gente maravillosa, con mucho cariño. Mis vecinos, mis amigos. ¿Y tú tienes familia en Habana? Todos. Todos. Soy la única que estoy aquí. Pero muy difícil para ir. Sí, muy difícil para viajar. El pasaje, arreglar pasaportes, papeles, una cosa y la otra. Nunca he vuelto a viajar también por mí. Pero las veo. Llamando. Sí. So, we are back in the street of Yasser. We are going to say goodbye to Pueblo Arecho, Pueblo Contento. It's really empty on the street right now in the barrio, but there is light, so that's good. But I'm going to rest a bit and we are going to see each other in a new video in Venezuela. And yeah, I hope to see you next time. Subscribe to the channel and see you later. So, we are back in the barrio, I'm going to look back in the barrio, and catch ya later. And we are going to see you later!